¿Dónde busco trabajo? Un gran amigo mío, fallecido por cierto, que tú lo quieres mucho, César Solorza no me dijo, mete el currículum allí a la asamblea y lo llevamos y me hicieron una entrevista, la entrevista me la hizo William. Yo estaba prácticamente aterrizando después de ocho años de vivir en Nueva York y me sorprendió mucho el diputado, en ese momento presidente de la Comisión de Régimen, él siempre fue una persona muy seria, su personalidad muy seria, muy adulto, muy adicto. Me entrevistó, fue dura la entrevista, yo dije nada, marché, no voy a quedar para nada y después salí, me quedé ahí esperando y dijo, vengas el lunes a nueve de la mañana y ahí empecé. Fue una experiencia extraordinaria, hermosa, que me ayudó a conectarme directamente con el país, porque tú estás fuera y estudias sobre Venezuela, escribes sobre Venezuela, investigas sobre Venezuela, pero no es lo mismo. No es lo mismo que estar allí en el centro del debate donde se discutió los destinos del país que ahora estamos viviendo, con esa constitución tan hermosa. Cosas maravillosas que, bueno, quedan en la memoria y te nutren, porque te anclan a lo que es la tierra, a lo que es la familia, a lo que es nuestras tradiciones y uno desde pequeño empezó a amar esta tierra con esa pasión. Pero te fuiste a Nueva York a los ocho años. Me fui a estudiar. ¿Por qué? Yo siempre estaba clara que yo quería salir a ver horizontes, pero también siempre estuvo clara que aquí es donde yo quiero vivir y desarrollarme. Yo he podido tener la oportunidad de quedarme, y ahorita también, pero yo escogí quedarme. El país estaba muy extremadamente, como lo recordamos, ahí el ambiente no podía cortar con un cuchillo. Eso era denso. Y todo el país recuerda la noche, los resultados. No hay peor pesadilla para una autoridad electoral que resultados estrechos. Y eso fue extremadamente difícil, muy difícil. Yo creo que fue una de las noches más difíciles de mi vida. Lo otro... Es verdad que esa reforma se ganó, pero muy poquito. Todo el mundo lo sabe. Eso fue lo que dijo el Consejo Nacional Electoral. Son los resultados que dijo, que ganó la oposición. Ah, ganó la oposición, exactamente. Pero se estaba preguntando si el proyecto, porque había una leyenda, no sé si era leyenda, por eso te lo consulto, de que Chávez, al conocer que su proyecto de reforma constitucional no había obtenido un abogador apoyo, aunque había sido muy corto, él prefirió dejar eso así. El presidente Chávez fue un gran respetuoso de la Constitución, de los poderes públicos y de las actividades del Estado. Sí, yo sé que siempre se dijo eso, pero ahí lo que ganaron, lo que ganó la oposición, por eso... Yo siempre digo, bueno, ¿quién gana, pues? Que fue el no en este caso. Que fue el no en este caso. Ahí el chavismo perdió. Perdió por una cosa tan pequeña. Lo que llaman una ñenguita. Una ñenguita, pero perdió. Y el presidente fue respetuoso, fue valiente. Porque salieron muchas leyendas urbanas, muchas leyendas de la selva profunda. Y mucha gente dijo muchas cosas sobre mí, pero yo nunca... Primera vez que hablo públicamente de esto, porque la verdad es que uno sabe lo difícil que fue lo que fue esa noche. Y ahí se dieron unos resultados. Y esos resultados, a diferencia de otros momentos, esos resultados fueron aceptados. Eso es lo que tiene que decir, es la grandeza y la solidez de este proceso político. Ajá, perdón. Y que lo hacía difícil, Tibisay. Porque en un proceso, así, he visto el vacío, el que gana, gana, el que pierde, pierde. Que era lo que lo convertía en algo difícil. Bueno, la misma aceptación de los resultados. Y por otro lado... Pero, ¿qué quieres decir? No había disposición a aceptación de resultados previas. Lo que pasaba era que en ese momento, los resultados no estaban estables. Eso era lo más difícil. Que se ponía arriba y se ponía abajo. Claro. Porque no teníamos, como siempre digo, resultados irreversibles. De allí nace el tema de la irreversibilidad. La más difícil... No, la del presidente Maduro, después del fallecimiento del presidente... 2013. 2013. Eso fue extremadamente difícil. Ahí los resultados no eran tan estrechos, pero eran pequeños. Un margen que no es que era pequeño porque era Venezuela. De la noche te pones a ver los resultados electorales de cómo estaba el resto de otras democracias. Fue como una tendencia. Yo no sé por qué, pero pasaba en muchos países que se terminaba ganando con el 3%, el 4%, el 5%. No como otras victorias que se estaba acostumbrado a ganar con un margen mucho más grande. No como otras victorias que se estaba acostumbrado a ganar con un margen mucho más grande. No como otras victorias que se estaba acostumbrado a ganar con un margen mucho más grande.